Música ¡Esto! ¡Neñito, te vas a buscar al fin! ¡Vamos, Julio, que se te hizo, carnaval! ¡Vamos, Julio! ¿Y esto qué balda? Con mucho sentimiento para mis amigos Miguel y la Química ¡Arriba, mis cucuris! ¡Vamos, vamos, Julio, que se te hace! ¡Como dice! Quisiera comer choclito Choclito de Chacrajena Comerme todo lo bueno, caja y de jala, chala Cuando hay tu cuido, un negrito, me pagues mal Cuido, Cholito, me pagues mal En las orillas de un hombre Estaba sentado un río Asilando su cuchillo, mi vida Y dándole agua a su caballo Cuido, mi vida, me pagues mal Cuido, Cholito, me pagues mal Anda, ándate, yo me quedaré Anda, ándate, yo me quedaré Así en el río, mi vida, mañana te gastaré Cuido, mi vida, me pagues mal Cuido, Cholito, me pagues mal A los bosques yo me entreno A echar mis penas llorando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Ay, ¿cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me has hecho De rato a rato me tocó el pecho La herida me duele más y más De rato a rato me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Y esta es la alegría Sin un adiós que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embosteros El aguajar de este lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayán de este lugar Solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Con sentimiento, con sentimiento Arriba no es ya Miro aquí, miro allá Terminé de todo el pedido Yo te lo he deconcedido Ahí tienes tu camino Por ahí te puedes ir Olvida todo, todo Menos de aquella tarde Levantamos al colegio Y nos fuimos a pasear Él será el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Él será el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Ra, 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 ra Qué risa que me da La pinta que se gana Y por la que te doy Jo, 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 jo Qué risa que me da La pinta que se gana Y por la que te doy Vaya un saludo A Lino a las comparsas Del norte De Rambal Fugenio ¿Cómo dices? Ese pollito Que tú me regalaste Ese pollito Que tú me regalaste Pío, 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 pío Triste me avise Pío, 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 pío En el corral Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 en el corral Pío, 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 baila conmigo, zapateando muy contento, mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, por prometerme la felicidad ¡Muchas gracias! ¡Al sonido del éxito! ¡Jama Record! Baila, 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 mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos ¡Ay, amor! Y nos vamos, nos vamos, Jujuy Gracias, guerrita Jorge Gracias por tu invitación Miguel y la Química Y esto que baila con mucho sentimiento Para mis amigos Miguel y la Química ¡Arriba, mi Jujuy! Vamos, vamos, Jujuy Quisiera comer choclito Choclito de Chakrajena Comerme todo lo bueno Caja y deja la chala Cuando hay tu cuido